La convocatoria de selectividad en junio en la subsede de Marchena roza a los 400 participantes. Una convocatoria mucho mayor que la de años anteriores. Estudiantes de Montellano, Morón de la Frontera, Puebla de Cazalla, Aral y Marchena, 109 de nuestro municipio, de esos 400 inscritos, han participado en las pruebas de las asignaturas obligatorias. Mañana comienzan los exámenes de las asignaturas optativas y específicas. Extraordinariamente los exámenes concluirán la tarde del sábado. 397 concretamente y sí, todo hasta ahora perfecto, sin ningún tipo de incidente. Y la verdad que esperemos que vaya así durante toda la mañana. Pues hoy hemos optado por dejar a todos los alumnos en el mismo aula durante los diferentes ejercicios. Porque hoy tenemos casi 400 alumnos examinándose. Hoy es el día más complicado porque a partir de mañana empiezan ya a celebrarse los exámenes de materias específicas. Entonces tenemos entre 200 y 250 en cada examen. Ya será bastante más cómodo y en este tablo, aunque estáis viendo detrás, organizaremos cada una de las materias. Aquí los alumnos tendrán que venir, ver en qué aula se examina y si se examinan a esa hora, porque ya está distribuido lo que serían las diferentes materias en las diferentes horas y días. A las 8.30 de la mañana comenzaba el primer examen de selectividad con la prueba de lengua, castellana y literatura. El comentario de texto se convertía en una crónica de un texto anunciado, pues se han cumplido las expectativas de muchos jóvenes y García Márquez es el autor de una de las opciones que han tenido que elegir para desarrollar la segunda parte del ejercicio de lengua y literatura. Estudiantes de los IES San Juan Bosco, Fuente Nuevo y Fray Bartolomé de las Casas de Morón, Castillo de Cote de Montellano, Castillo de Luna de Puebla de Cazalla, La Campiña de Aral y López de Arenas e Isidro Arzenegui de Marchena aspiran a conseguir la nota que les facilite el acceso a la carrera o grado universitario que desean en una convocatoria que nos desvelará sus resultados hasta el próximo 20 de junio, fecha prevista para la comunicación de notas. Desde el Secretario de Acceso nos piden que transmitamos la máxima tranquilidad, la máxima confianza, recordándole que hay un índice de aprobado bastante alto, por encima siempre del 90% en la convocatoria de junio estamos hablando, y bueno, que estén tranquilos, que lo lean con paciencia y que con casi toda probabilidad aprobar, aprobarán. Ya que tengan la nota que quieren, eso depende precisamente de ellos mismos, porque ellos compiten con ellos mismos. El protagonismo en la primera jornada lo han tenido García Márquez y Vallín Clam en la prueba de lengua, Primo de Rivera, el sexenio revolucionario en la primera república en historia de España, y Cango Descartes en la asignatura de filosofía. Según los datos de la Consejería de Educación, la convocatoria ordinaria de la prueba de acceso a la universidad convocará a más de 8.800 estudiantes distribuidos en 21 sedes, nueve de ellas con la del Isidro Arzenegui con carácter comarcal. La Universidad de Sevilla destina unas 600 personas a la organización y coordinación de las pruebas. Los primeros resultados se podrán conocer a través de Internet antes de que las actas definitivas se publiquen en los centros de secundaria de referencia para cada uno de los estudiantes que se presentan a esta prueba. Más de 3.300 estudiantes ya han solicitado conocer sus notas a través de sistemas informáticos. Bueno, pues este año tenemos la particularidad de que se celebran también exámenes el sábado. Con jueves, viernes y sábado, por temas de fiestas locales en otras provincias andaluzas, pues tenemos que trabajar el sábado y los alumnos se tienen que examinar el sábado. Entonces nosotros tenemos que devolver los exámenes entregados el miércoles, creo que. Y el 20, el día 20, el día después del Corpo, es decir, el viernes 20, es cuando se publicarán las notas. A partir del 20, es decir, el día 23, que es el día siguiente lectivo, es cuando tienen los alumnos un plazo de tres días, 23, 24, 25, para reclamar las notas de alguno o de varios de sus exámenes. Gracias.